Quería presentar a una chica que yo chicos le tengo una fe ciega, no es conocida, es uruguaya ella y es una de las artistas internacionales que va a venir al Bailando 2023. ¿Y quién es? Se llama, bueno ahí vamos a esperar al operador que quiero que la veas, es una chica muy muy mona, se llama Fernanda Sosa, mientras tanto que el operador la está buscando, te voy a comentar un poquito. ¿Quién es Fernanda Sosa? Fernanda Sosa es una modelo, es conductora, actriz, bueno, es modelo que ha modelado en Nueva York, ha modelado en Milán, si ahora el operador la busca porque lo agarramos medio así rapidísimo y va a venir al Bailando. Tenemos, por un lado, tenemos dos uruguayos que van a ser los nuevos convocados al Bailando 2023. Uno es Maxi de la Cruz, que yo lo conozco porque yo miro la televisión y me gusta mucho la televisión uruguaya y él es el conductor, miren, acá si la pone ya el operador al aire, bueno, te voy contando de Maxi de la Cruz por ahora. Sí, porque ahí se ve un cuerpo de mujer muy... Sí, divina, divina, por eso te digo, es muy mona la chica, así que está muy contenta. Sí, para que no sabemos si la están compartiendo todavía la imagen, creo que todavía no. No, es que la está preparando para que se vea, ahí está, ahí se la ve bien. Bueno, entonces hay dos convocados, ella, la que estamos viendo ahora en pantalla, que se llama Fernanda Sosa, la verdad, chicos, si sabe bailar, tiene talento y tiene para estar en ese show, yo le pongo todas las fichas. Bueno, a ver, eso tenemos que ver. A ver, a ver, un minuto, a ver, la chica, a ver, tiene herramientas a favor, ¿no? Sí. Linda cara, muy lindo cuerpo, muy lindo cuerpo. Sexy, sensual. Pero hay algo mucho más importante, a ver si está la foto con el vestido rojo de nuevo, este, vamos a dejar la foto, esta foto, esta foto. Lo que ella tiene es una mirada fuerte, tiene personalidad. Claro. No es cualquiera, esta chica se ingresa, tiene personalidad, fíjense la postura, cómo se para, cómo diciendo, aquí estoy yo, este, vengo para, no digo para ganar el certamen, pero no para pasar desapercibida, así que, pero ya, va. Está convocada, está convocada, ella dio una nota, sí, en el exterior, yo la sigo en las redes sociales a partir de este comentario que comentaron en Ángel de Brito, en LAM, comentaron dos artistas internacionales que, bueno, que casualmente los dos son uruguayos. Pero desconocidos, aunque a Maxi de la Cruz, a Maxi de la Cruz lo conocemos más porque había estado en lo de Tinelli, y en Uruguay sé que es una estrella importante, que es hijo de un argentino que nosotros no conocemos y allá es una estrella. ¿Qué tiene, Ciro? Dicen. No es conocido. Sí, muy, muy buen conductor, conduce la máscara en Uruguay, chicos, lo hace excelente. Ajá. Sí, pero acá, o sea, acá difícilmente sumen al rating porque la mayoría de la gente, estoy segura, que si vos preguntás, ¿quién es Fernanda Sosa? Es divina, pero nadie sabe quién es. Bueno, pero es fácil, la Maxi de la Cruz era el 20% de la gente. Sí, ya sabés. A partir de ahora, bueno, entonces la comencé a seguir a partir de esto que habían dicho, aparte en Lan, dieron la entrevista, un pedacito de la entrevista que ella había dado. En el exterior está en Miami, chicos, y la verdad que hace muy, muy buen trabajo en el exterior como modelo. Bien. Y sí, es preciosa y tiene muy buen físico. No, muy, muy buen físico. Y dijo que, ah, les cuento cómo se enteró. Ah, bien. Ella tiene un familiar viviendo acá en Argentina, entonces vino a Argentina a visitar a ese familiar y le dijo, ¿por qué no te anotás en el bailando que hay rumores de que va a comenzar el bailando muy pronto? Que eso era más o menos en mayo. Entonces una amiga se puso a hacer la campaña que esté Fernanda Sosa en el bailando. Bueno, bien. Entonces, bueno. Bueno. Eso sería una decisión. La bancamos, la bancamos. Sería una decisión de vida que tiene que tomar ella porque si está en Miami debe ganar en dólares y muy bien y venir para ganar pesos de valor. Pero Lorna, Lorna, la vida no pasa solamente por dólares y pesos. Por eso digo una decisión de vida. No, no, ni siquiera de vida, Lorna. A ver, la gente, no todo el mundo está diciendo, ay, yo quiero ganar dólares y yo peso. Yo si pensaría como vos, hace rato estaría viviendo en mi departamento de Europa. La gente vive donde se siente cómoda, donde se divierte y quizás en Miami hay cosas que no puede hacer que acá las va a poder hacer. Aparte en Argentina es muy fácil hacerte famosa, Lorna. Chicos, tampoco sabemos si vive en Miami en este momento porque la sigo en las redes sociales está en Miami. Hay que ver, sí. ¿Hay indicios de que ella está interesada para el bailando? Totalmente, chicos, ya está convocada. Entonces hablemos de eso. Está convocada. ¿Está convocada? Sí. Está convocada y si viene acá al país, Lorna, aunque te duela, se va a hacer famosa en el país. Vos no querés que sea famosa. Si yo no la conozco me cae divina la chica. ¿De quién acaba de decir que no es conocido? ¿De quién dijo? De Maxi de la Cruz que es el conductor. Yo de Maxi de la Cruz dije que acá en Argentina, por supuesto que es mucho más conocido que Fernanda Sosa. Hay gente que sí sabe quién es Maxi de la Cruz. Pero ese Maxi de la Cruz, ¿viene a bailar acá? Sí, sí. ¿También viene a bailar? Bueno. Son los dos. O sea, tú y tú y Maxi de la Cruz. ¿Y quién más viene a bailar de Uruguay? No, esos dos. Ella. Ella y Maxi de la Cruz. Sí. Fernanda Sosa. A ver, yo no lo conocía, pero no significa que el tipo no sea conocido. Se le ha conocido en Uruguay. En Uruguay dicen que es muy feliz. Muy feliz, chicos. Acá estoy en la historia de Fernanda Sosa. Ah, perdón. Estaba hablando y escúchame. Perdón. Pero no significa que si el chico aparece en él bailando, que no significa que no va a ser popular acá. Enseguida va a ser popular acá también. Es que acá ya estuvo lo de Tinelli, ¿no? Lorena, vos que sos fanática, Maxi de la Cruz no estuvo en Tinelli. ¿Participando? No. A mí no me suena. ¿Cuál es el que estuvo en Tinelli, que era uruguayo también? No, Lucas Espadafora. No, ese no. En Tinelli, en bailando de hace años. No, bueno, no sé, pero ahora, bueno, ¿qué estabas por decir vos? No, que dice, que está confirmada, muy feliz por participar en el Bailando 2023 en este momento en las historias. Ah, listo, bueno. Esta chica, sí. Ya hay una integrante más para el Bailando 2023. Muy pronto en Argentina. Buah, buenísimo. Está bien. Y yo le pombo todas las fichas, por eso las quería. Sí. Habrá que ver, la chica es preciosa, tiene un físico bárbaro. Sí. Habrá que ver, dos cosas son fundamentales para estar en Tinelli. Una de dos. Una, o que baile, o más o menos, y que se sepa prender en las previas, porque muchas modelos, divinas, si no se prendían en la previa, o no bailaban, a los dos programas volaron. Garpa más la previa, chicos. Sí. Que baile, eso no importa. Ganó la mole mole, que no bailaba nada. Bueno, pero sí. Gana la previa. Gana el carisma. Gana el carisma. Ganar, sí, pero bailar bien, te aseguro, por ejemplo, Valeria El Chimó, o Laura Fidalgo, no tenían carisma, pero ustedes llegaban hasta semifinales o finales porque bailan bien. Sí, bueno, pero la Fidalgo se peleó con varios ahí, entonces, y eso también garpa, pero la mole mole, que fue no sé cuántas veces al teléfono, ganaba, ¿por qué? Porque se peleaba, porque contestaba, porque la gente lo quería, porque la gente lo quería, lo deseaban y todo, y hay gente que lo odia, mi hermana Sofía lo odia, ayer se peleó de nuevo con la mole mole. Otra vez, entonces no va a estar en el programa, dijo que iba a hablar con vos por teléfono. Y no, no sé, porque él es así, dice que tiene muchos llamados, que no sabe a quién contestar, que bueno, el tipo debe estar desbordado.